Alberto es como nosotros, de andar mucho, trabajar mucho, recorrer el país y hoy una visita más a Entre Ríos que, como bien explicabas vos, tuvo como inicio la firma de un convenio marco importantísimo para darle continuidad a esta cooperación inédita que hay entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Luego de ese acto, que además hubo también participación de institutos técnicos y agrotécnicos, estuvimos recorriendo obras, la obra de la Escuela Centenario que era una puesta en valor y ahora estuvimos recién en la escuela normal y ahora acompañando esta actividad con Blanca aquí en este centro de formación. Intendenta, ¿qué significa este centro de perfeccionamiento para los trabajadores municipales de la ciudad? Es un derecho, sin duda alguna un derecho y creo que hoy en un día significativo por la democracia, por los derechos humanos, es la más clara señal que podemos dar formación laboral, formación profesional, capacitación para los trabajadores municipales, en convenio con el Gobierno Provincial, con el Ministerio de Educación de la Nación y con el Ministerio de Trabajo, reafirmando la línea de sintonía y de compromiso conjunto de la Nación, la provincia y el municipio de Paraná. En vistas a la recuperación de los servicios, pero también y fundamentalmente a ese centro que es fundamental, los derechos de quienes trabajan en el municipio. Señores, ¿de qué se trata estos convenios que se han firmado con la provincia de Entre Ríos? De pensar juntos la educación entrerriana y nacional para los próximos 5 años. Estamos muy satisfechos también de ratificar un destino común con esta ciudad, con esta provincia, con este gobernador y de pensar días de clase, construcción de escuelas, esfuerzo en la primera infancia, jardines, salas de 4 años, 33 nuevas escuelas, pero también otros aspectos más técnicos que para nosotros son importantísimos, menos repitencia, menos sobredad, más egreso, ratificar un destino común, eso también estamos haciendo acá. Y los recorridos de las escuelas más importantes de Paraná, ¿qué impresiones se suba? Sí, bueno, escuelas emblemáticas que no son solo de Paraná y Entre Ríos, son de todo el país, así que el esfuerzo que está haciendo la provincia es muy importante.